Son premios internacionales que califican las mejores prácticas en cuanto a estrategia y comunicación. Y bueno, la verdad es que, como bien lo decía hace un momento, la gobernadora Tere Jiménez pues ha encargado que en todas las áreas siempre buscamos ser los primeros lugares, ser referencia a nivel internacional, porque no deja de posicionar a nuestro Estado a nivel internacional. Así que contentos y bueno, este es un reconocimiento que llega para todos los integrantes de la Secretaría de Comunicación. Sí, en cuanto a temas de comunicación, digamos que es el reconocimiento más importante que se regala en todo el mundo, lo cual pues eso todavía nos pone más en alto al Estado. Hay mucha gente que se pregunta en definitiva dónde está Aguascalientes o qué está haciendo Aguascalientes para hacer referencia también en estos temas como es el tema de la comunicación. Son ocho premios internacionales que tienen que ver con estrategias, comunicación, atención de crisis, presentación de eslogan, imagen. Todo lo que tenga que ver con comunicación son muy variadas y son diferentes categorías. Gracias.